Nacido escala El mérito minuto De hembras que saben amar Tierra donde Dios nunca mere No, no No estamos aquí porque el destino así lo quiso Estamos aquí gracias a ustedes, nuestros servidores Y a una larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino Te invito a dar una vuelta con nuestra historia Me gusta mucho que me llevan ser maravilloso Que al ser y no te cuide el amor Que al ser y no te cuide el amor Así inicia el camino de los hermanos Martínez Con la idea y un gran sueño peculiar Así surge el 10 de mayo del año 2005 La historia de los rayos de Oaxaca Me gusta tener miedo Me gusta tener miedo Los rayos de Oaxaca Y el pobre te odia la gente Y los ricos de Oaxaca no hay miedo Pues si vives de niño que yo nunca sería pobre Desde esa fecha hasta el día de hoy Miles de kilómetros recorridos ¡Vamos centenares de conciertos! Compartiendo con ustedes nuestra más grande pasión ¡La música! Quiero olvidar Quiero olvidar Lejos de aquí Te mandaré Te mandaré Te mandaré No voy a olvidarme de ti Yo no puedo Tal vez ya me mueriste Mi nombre Te voy a enamorar En cada escenario dejamos el corazón Hacer de cada concierto Un momento más grato Nosotros ponemos los temas Y ustedes los hacen el éxito Sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Te sentiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Sé lo que estará vivo es una pena No hay un momento en ti No hay un momento en ti No hay un momento en ti Somos los que nunca se raja Y por ustedes nuestro empeño no tiene fin Eres la más clara representación del estilo de tierra caliente Música que quedará en tus venas Eres para siempre Música que quedará en tus venas A ver Música que quedará en tus venas Aquí están, desde Guadalupe, Santos, Reyes de Pequillo, Oaxaca, México, los number one, los rayos de Oaxaca, rayos de Oaxaca, todos los pelones. ¿Por qué me dejaste de vida mía? Sin decirme nada, dejando mi sol y lo peor de tu amor. ¿Por qué me dejaste de un puñal que acabó por mi vida? ¿Por qué me dejaste de mi espalda puesto de mi frontera? ¿De cuál será? ¿Cómo iba ya a saber? ¿Qué me dejaste de ver qué días? ¿Cómo iba yo a saber si no estaba siempre lo que por favor? ¿Cómo iba yo a saber? Que no me querías. ¿Cómo iba yo a saber si no sigo a nadie? Y vuelve el primer día. ¡Vamos! 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 Porque me desplasta y vive en mi familia Sin decirme nada de tanto más sobre los ojos Puedes me apoyar que acabo con mi vida Lo que más en mis palabras no me vi cuenta en mi gran ciudad ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me le querías ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? Un saludo de Emonerica con todos ustedes Compañe, compañeras de bonita familia La parejita de esposados Esperemos que van a pasar todo lo mejor Pero queremos saber que estamos de fiesta ¡Vamos! 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 ¡Muy rico! ¡Sobre! Esa patienda es bonito, oiga 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 Como está de nuevo Desde que me le hagas en la cablera, este capillo Y continuamos comandolas, entonces comandolas compadres Algo bonito para seguirle zapateando, sabroso, se lo utilicen para vender ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor! ¡Igual que cabrera para ti! ¡Se llama la chilea de los paletes! ¡A la paisana! ¡Zapateando al mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así se bailan con la luz de piloto compadre, con los pilones. ¡Gracias por ver el video! 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 Margarita, la vemos sonriendo, dijo ¿Cuándo son las estrellitas? Y a la regla del salado, rugiendo cervezas Hay que ver a los muertos, el enemigo muere la pena Decía que fuera juventud, que el señor es desierto Y a la regla del salado Y a la regla del salado, y a la regla del salado Practicando a los novios, que el señor es desplazado Y a la regla del salado, y a la regla del salado Y a la regla del salado, y a la regla del salado Y a la regla del salado, y a la regla del salado Cuál es lo que tiene que ver con su amor Y a la regla del salado, y a la regla del salado Y a la regla del salado, y a la regla del salado Y a la regla del salado, y a la regla del salado No voy a olvidar que todo de mi parte es seguro Y a mi frente voy a quedar Ahí es el momento Con regalos son